Este martes 6 de junio, el Poder Judicial ratificó la sentencia contra Magali Medina por los delitos de difamación y calumnia en contra del actor Lucho Cáceres. Esta sentencia ha sido ratificada, pues en diciembre del 2022, la conductora de televisión ya había sido condenada a dos años de prisión suspendida y tendrá que pagar un total de 70 mil soles como reparación civil. Además del pago del dinero, Medina Vela tendría que cumplir con algunas medidas como no cambiar de domicilio sin avisar al juzgado, presentarse al registro de control biométrico de forma mensual, no cometer el delito por el que fue sentenciada y hacer el pago de la reparación civil en un plazo máximo de seis meses. Frente a esta noticia, Lucho Cáceres no se ha pronunciado directamente, sin embargo, hizo una misteriosa publicación en sus redes sociales. No podemos normalizar delitos, hay que accionar para que la ley se cumpla. Es el único camino, escribió en su perfil de Facebook. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Síguenos para más noticias.